La pregunta número 21 dice ¿Se selecciona al azar una fecha del mes de junio como se muestra en el calendario de arriba? ¿Cuál es la probabilidad de que la fecha seleccionada será un jueves o un viernes? Bueno, en este caso simplemente tendríamos que contar cuántos jueves y viernes hay de 30 días. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces encontramos, y son un total de 30 días, entonces tenemos una probabilidad de 8 de 30. Por eso es que nuestra respuesta vendría siendo la D.